Para mi esposa, Guillermina López, gracias por tu apoyo, muchas gracias Tú me llamaste, señor, tú me llamaste, tú me llamaste, yo estoy aquí, señor Tú me llamaste, señor, tú me llamaste, tú me llamaste, yo estoy aquí, señor Yo estoy dispuesto a seguir en tu camino, solo te pido que me des tu bendición Yo estoy dispuesto a seguir en tu camino, solo te pido que me des tu bendición Solo te pido que me des tu bendición, yo estoy dispuesto a seguir en tu camino Ana Martínez y Dulce María Romero, la nieta de la vela Un saludo especial para nuestro hermano Alberto D.L.A., productor de sonidos Tú me compraste, señor, tú me compraste, tú me compraste con el precio de tu sangre Tú me compraste, señor, tú me compraste, tú me compraste con el precio de tu sangre Si no habías muerto, señor, en el madero Yo no estuviera esta salvación tan grande Si no habías muerto, señor, señor, en el madero Yo no estuviera esta salvación tan grande Yo no estuviera esta salvación tan grande Si no habías muerto, señor, en el madero Tú me salvaste, señor, tú me salvaste Tú me salvaste, señor, yo estoy agradecido Tú me salvaste, señor, tú me salvaste Tú me salvaste, yo estoy agradecido Si no me hubiera dado este privilegio Yo no estuviera andando en tu camino Si no me hubiera dado este privilegio Yo no estuviera andando en tu camino Yo no estuviera andando en tu camino Si no me hubiera dado este privilegio Hermano Santander Mendoza Con Cristo somos más que vencedores Hermano Santander Mendoza El padre dios Él no���acho Él no hubiera dado este privilegio Gracias.